En Melodía FM, como el perro y el gato. Bueno, yo creo que todos tenemos absolutamente claro que la pandemia, aparte de lo que es la pura enfermedad, ha provocado un terrible vacío en muchas familias, un vacío de trabajo, un vacío de recursos, un vacío de alimentos. Estamos hablando de cosas muy serias. Parece que solo nos fijamos en lo que son las incidencias clínicas, pero hay gente que no está enferma del COVID, pero sí está enferma porque no tiene lo necesario para poder seguir viviendo. El drama de la pandemia requiere, yo creo que más que nunca, el apoyo a las familias necesitadas. Y hoy quería centrarme en Granada. En Granada, pues evidentemente la demanda de alimentos no para de subir entre los ciudadanos. Y ciudadanos que dependen de la recogida y la distribución de organizaciones no gubernamentales, como es el caso de la Fundación Banco de Alimentos de Granada. Y fíjate tú que los veterinarios, una vez más, hemos demostrado que estamos comprometidos con la sociedad. Otra cosa es que parte de la sociedad, generalmente la sociedad política, no esté históricamente comprometida con los veterinarios. Lo bueno de esta historia es que el 14 de abril, el 14 de abril de este año, en la sede del Colegio Oficial de Veterinarios de Granada, se firmó un convenio de colaboración entre la Fundación Banco de Alimentos de Granada y el ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de Granada, por supuesto. ¿Qué tiene esta firma, este convenio? Pues que quieren proporcionar una nutrición adecuada y segura a más de 35.000 personas beneficiarias. Y para hablarnos de este tema tenemos en primer lugar a Kiko Cerezuela, vicepresidente del Colegio de Veterinarios de Granada. Kiko, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Carlos. Gracias por estar, compañero. Un abrazo muy fuerte, tío. Un abrazo, Carlos. Y también tenemos a Indalecio García, que es el presidente del Banco de Alimentos de Granada. Don Indalecio, buenas tardes, señor. Muy buenas tardes. Tengo ustedes, señor Carlos. Oye, lo primero, yo estas cosas a mí me abren bastante las carnes y lo que me gustaría sería teneros delante y daros un abrazo fuerte, sentido a cada uno. Porque la sociedad necesita a personas y a entidades que ayuden, y más ahora mismo. Y bueno, pues hay que contarlo. Hay que contarlo no solo para vanagloriar lo que habéis hecho, que es para hacerlo, sino para que más gente pueda sentir que esto es posible. Y que podemos hacer estas cosas, ¿no? Y Indalecio, ¿cómo has visto tú esto? Porque claro, tú ya tienes la tradición, dentro de lo que es la presidencia del Banco de Alimentos de Granada, de ayudar, ayudar, ayudar. Y que de repente llegue un colectivo como los veterinarios y te diga, oye, Indalecio, estamos aquí. ¿Dónde hay que poner el hombro? Sí, sí. Bueno, pues como tú muy bien decías hace un momento, la verdad es que se firmó un convenio y que viene haciendo una nutrición adecuada y segura para todas las personas más necesitadas. Esto ya en sí es enormemente grandioso. Pero lo que al Banco más le ha movido, y personalmente a mí, es que esto es una cosa grande, importante, en el sentido de que valoramos muchísimo que ha sido una iniciativa pura y llana de ello. Una iniciativa fuerte, en la que han mostrado de cara a nosotros una sensibilidad muy alta, por eso con las personas más necesitadas, con los tiempos y las épocas con las que estamos viviendo, y eso es muy digno de poner en valor. Y por otro lado, han venido con esta iniciativa, totalmente de ella, a hacer patente su compromiso social tan fuerte, pues con toda la sociedad más débil y más necesitada de Granada. Sí, es que esto es una maravilla. Vamos a ver. Además es que dentro de que los veterinarios somos unos profesionales sanitarios, aunque muchas veces no se nos reconozca, Kiko, lo bueno es que ha habido un voluntariado de los compañeros de salud pública, de los que controlan este área, que es el tener a los alimentos perfectos, controlados, como tienen que llegar a los hogares, y en este caso a los hogares de gente que lo necesita. Y esto es totalmente voluntario, con lo cual es maravilloso, Kiko, maravilloso. Sí, realmente, Carlos, la verdad que la satisfacción de toda la Junta de Gobierno del colegio es enorme, porque desde el minuto cero lanzamos una campaña para cantar voluntarios entre nuestros compañeros veterinarios, y la verdad que hemos contado con un apoyo tremendo. Entonces, pues bueno, la verdad que desde el colegio de veterinarios queremos dar la gracia a Onda Cero y a este programa por invitarnos y hacer de alto voz de la solidaridad de la profesión veterinaria, que yo creo que es algo histórico, pero bueno, quizá en este área del tema del control y seguridad de alimentos, no tenemos, o la sociedad no tiene un conocimiento nuestro, y yo creo que también era importante, porque yo creo que le podemos aportar mucho a la sociedad en general. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Yo pienso siempre que estas noticias, pues alguien que lo esté oyendo así, pues haciendo la comida o tomándose un café con los amigos, y oiga veterinarios, ayuda, banco de alimentos, directamente, si no lo escuchan bien, pensarán, bueno, pues los veterinarios están ayudando con un banco de alimentos para perros y para gatos, o para vacas, o para hurones. Entonces, no, 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 como bien ha dicho Kiko y como bien sabe el presidente Indalecio, los veterinarios somos los valedores de la salud alimentaria de la población humana, y eso la peña no lo sabe, perdóname, o sea, lo que usted está comiendo todos los días en sus platos está supervisado por veterinarios, y en este caso, más importante aún, porque es gente que lo ha pasado y lo está pasando mal, que le ha venido la pandemia encima y se han quedado sin trabajo, sin capacidad, y qué más maravilla que puedan comer, y además con mayor garantía, porque lo están supervisando veterinarios especialistas en este tema. No sé, yo creo, presidente, que es el círculo perfecto. Bueno, yo no puedo nada más que reiterar con, vamos, no sabéis vosotros hasta qué punto estáis en posesión de la verdad de lo que estáis diciendo, porque nosotros de alguna manera teníamos alguna laguna, las tenemos, estamos llenos de debilidades, y esto, pues, este compromiso del que yo decía antes ha venido garantizando un poco esta nutrición segura de la que hablamos, un apoyo, un apoyo incondicional a familias y a situaciones en concreto, que, como decía Kiko, un autocontrol en todas las actividades del banco, esto es importantísimo para nosotros, incluso formación de personal, hablar de la trazabilidad de alimentos, del control de la documentación, es decir, para nosotros esto es de una grandeza infinita, porque estamos garantizando las mejores condiciones para las personas más débiles y más necesitadas de todas las cosas. Eso es maravilla, maravilla. Yo quería poner en valor antes, y respecto a lo que decía Kiko y a lo que estáis comentando, es que yo ya, el día que firmábamos el convenio, se los dije, es decir, que vosotros no veníais a echar una mano al banco de alimentos, que vosotros no veníais a ayudar al banco de alimentos, vosotros sois ya el banco de alimentos. Vosotros sois el banco de alimentos. Colegio de Veterinarios y todas las actividades veterinarias de Granada, sois el banco de alimentos. Porque una iniciativa de este talante, de que totalmente gratuita, totalmente a cambio de nada todo, trabajando desinteresadamente totalmente y entregando lo mejor de sí para conseguir esto, esto es el banco de alimentos. El banco de alimentos es patrimonio de toda Granada y es la suma de estas iniciativas tan preciosas, tan dignas, y que se ponen en valor, y el banco de alimentos no es otro. Por lo tanto, yo desde el primer momento se lo hacía saber, no, si entáis ayudadores del banco, vosotros sois banco de alimentos, vosotros sois la esencia del banco de alimentos, y vení a darnos donde más nos duele, a echarnos una mano donde más nos necesitamos. Claro, es que, Indalecio y Kiko, la gente tiene que entender que en un banco de alimentos llegan los alimentos que llegan. No estoy hablando de buena o mala calidad, no estoy hablando de eso, estoy hablando, llegan alimentos que la gente dona, y esos alimentos hay que clasificarlos, hay que ver la trazabilidad, hay que ver la caducidad, hay que ver la idoneidad de mantenimiento, dónde colocarlos, dónde almacenarlos. O sea, que la gente se dice, el banco de alimentos, venga, pues unas estanterías y vamos poniéndolo ahí, y luego ya lo vamos dando, ¿no? No, 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 perdóname, esto hay que racionalizarlo, y desde un concepto técnico. Sí, Carlos, desde la semana pasada estuvimos precisamente con todo el grupo de veterinarios voluntarios, conociendo in situ la magnitud del banco de alimentos, y la verdad que estamos hablando de 6 millones de kilómetros anuales, que son muchos alimentos. Y muchas personas las beneficiadas, y bueno, yo creo que los veterinarios del colegio pueden aportar mucho con la implantación de un sistema de autocontrol para hacer y para garantizar que lleguen alimentos seguros al final del objetivo, ¿no? Y creo que podemos aportar mucho, ¿no? Estamos trabajando en la formación del personal, tanto los que trabajan en el almacén como de los voluntarios, y curiosamente ayer mismo se ponían en contacto del Banco de Alimentos de Granada, y no podemos decirle a nada que no, porque como dice Ida, somos banco de alimentos, ¿no? Ellos tienen también una función social de reinserción de personas en la sociedad, y nos pidieron que si podíamos participar en la formación de esas personas, que nos hablaban de 250 personas, que buscan trabajo, que quieren tener un carnet de manipulador de alimentos, y obviamente somos banco de alimentos, y teníamos que decirles que sí. Y ya hemos empezado a planificar lo que es esa formación para intentar que haya una reinserción social de esas personas desfavorecidas. Qué maravilla, tío. Yo me estaría hablando con vosotros un larguísimo rato. Todo lo que haga falta, esta es la casa de vuestras mercedes, lo que necesitéis, lo que queráis decir o contar. Indalecio, gracias, porque un banco de alimentos es ahora mismo como una especie de balsa en mitad del océano para que la gente que se cree que se va a ahogar no se ahogue. Y eso me parece fundamental. Y Kiko, coño, compañero, de verdad, gracias, y dales un abrazo enorme a todos, a todos, a todos, tío, a todos. Porque en estas circunstancias es cuando se ve verdaderamente qué es una profesión y qué corazón tiene esa profesión. Y a mí me encanta que la profesión a la que pertenezco tenga el alma que tiene. Presidente, lo último antes de despedirnos. La gente que quiera ayudar, ¿cómo lo puede hacer? Bueno, nosotros siempre aportamos. Nosotros nunca pedimos dinero. No decimos que no al que nos llega, si nos llega, pero siempre pedimos aportaciones de alimentos. Si estamos abiertos, conocedores de todo el mundo, entonces, bueno, necesitamos alimentos. Cuantos quieran pueden hacerlo, y a nivel de voluntariado, pues también. Es decir, estamos abiertos a todo. Yo, para terminar, si me permite, quería primero darte la gracia a vosotros, a Onda Cero, a ti. Y pienso, pienso en pensamiento mío, que el Colegio de Veterinaria de Granada debe de sentirse muy feliz con este grupo de voluntariado, que viene a ser solo un reflejo de toda la veterinaria de Granada. Y hacen patente su compromiso social, profesional, humano, y con la sociedad más débil de Granada, que estamos hablando siempre de las personas más debilitadas, más necesitadas. Por lo tanto, nuestra gratitud, tanto a vosotros como a ellos, infinita. Muchas gracias de ver. Gracias, Indalecio. Kiko, si quieres algo para terminar, yo, otro abrazo enorme, tío, de verdad. Darte las gracias, Carlos, a ti como compañero y al programa de Como el Perro y el Gato, por dar la oportunidad de, y hacer de altavoz, como decía al principio, de la solidaridad de la profesión veterinaria, que bien sabes tú que la tenemos. Totalmente, totalmente. Kiko, Indalecio, gracias, gracias, gracias. Todos podemos, todos podemos ayudar, aunque sea un poquito, en cualquier cosa, hagámoslo. Adiós, pareja, bonitos, gracias. Un abrazo, hasta la vista, adiós.